Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos les dan uno en cuanto al mundo vienen. ¿Sabes qué? Pronuncio mi nombre y lo hago canción. Busco los sonidos que hay en su interior. Por ejemplo, mi nombre es Yvonet y voy a pensar en animales que empiecen con las letras de mi nombre. Con la I, iguana. Con la V, vaca. Con la O, oso. ¿Y qué tal si jugamos un poco con los sonidos de esos animales? Por ejemplo, escogeré uno de estos tres. Las vacas, por ejemplo, hacen Muuu. Y ustedes pueden jugar con todas las letras de su nombre. Si le pongo notas, sonará mejor. Siento que al cantarlo, ríe el corazón. Y así seguimos con el resto de las letras de nuestro nombre hasta que terminemos con ellas y con este juego y canción. Bienvenidos a Historias para Cuidar, Cantar y Crear. Yo soy Yvonet, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y hoy iniciamos con esta adivinanza y esta canción Mi nombre de Nora Sarmoria porque quiero invitarlos a que a través del juego y las canciones exploremos nuestros nombres. Por eso, les voy a hacer una invitación muy especial a lo largo de esta franja para que vayan pensando y recordando y nos dejen en sus comentarios el significado de sus nombres o el significado del nombre de sus hijos para que podamos jugar con estos nombres, crear rimas, trabalenguas, incluso adivinanzas y así ayudar a nuestros niños a que se lo aprendan un poco mejor y entiendan la historia de él. Y elegir el nombre de un hijo o una hija debe ser bastante complejo. No sé si quienes nos acompañan en este video saben la historia de su nombre, quién se los puso, por qué y si cambiaron de decisión justo antes de nacer. Por eso, les voy a presentar un poema de este libro, El libro que canta de Yolanda Reyes. Y este poema se llama Indecisión. Se llamará Lucía como su tía. Se llamará Simón si es un varón. Se llamará Mariana si nace en la mañana. Se llamará José si es al anochecer. Tu rostro va cambiando en la lista de papel. Elena, Federico, Verónica, Gabiel, María, Catalina, Jerónimo, Miguel. No sé si al menos te pudiera ver. Yolanda Reyes. Y a veces, esos nombres que representan una decisión tan difícil también se vuelven difíciles para nuestros niños, para aprenderlos, para escribirlos, y por eso quiero proponerles que jueguen con ellos, que construyan rimas, trabalenguas, adivinanzas o poemas. Hoy les voy a mostrar tres, dos trabalenguas y un poema para que puedan ver cómo jugar con ellos en casa. La banca de Blanca con trampa y con tranca tritó a un travieso tramposo a tranca. La loca Laura de Salmala, lo su alma o el alba esperan de mil largos milagros. Y tres. Era así un angelito que del cielo bajó. Con sus alas extendidas y en el pecho una flor. De la flor una rosa, de la rosa un clavel. Del clavel una niña que se llama Isabel. Isabel yo me llamo, hija de un labrador. Cuando voy por el campo, no le temo al sol. Este último que descubrimos en realidad es un juego tradicional de palmas que también podemos convertir en poema. Por eso los invitamos a explorar las palabras, jugando, cantando, creando sus propias obras para que puedan conocer mucho más sus nombres y que nuestros niños puedan aprenderlos mucho más fácil. Esperamos que hayan disfrutado de la franja de hoy y les mandamos un abrazo desde las palabras. Te invitamos a seguir las redes del Centro Cultural y toda nuestra programación. Y recuerda que si te gustó este video puedes darle me gusta y compartir para que nos vean muchos más. Nos vemos el próximo sábado. Chao.